el sim bueno ya está por empezar Dooli Bravoland hola Tristan ¿A poco dices eso ahí? a ver si en el chat pueden entender pueden explicar lo que dice ahí no te mueras no, no, yo no me muero me va a matar, pero no me voy a morir jajaja bueno Dooli Bravoland este es un juego coreano está basado en una especie de mascota un personaje muy conocido de la televisión coreana y este juego se descubrió relativamente hace poco se le volvió a hacer el dump del ROM para que puedan jugarle ¿Hace poco? si, hace unos años en realidad, no hace mucho este juego tiene como son tres juegos en realidad y este es el único que ha salido para la NES ok y fíjate que bien que arranca que bueno que tiene este juego que tiene enemigos a, no sé, píxeles de que vos hagas el scroll me acabo de dar cuenta de que lo que es el person... el runner en PC tiene el War Record hace un mes con 24 minutos y 54 segundos y aún más curioso es que es la única persona así que si quieren otro segundo lugar gratis ya saben ya saben que agarrarse exactamente yo les había comentado en el chat que lo que tiene en PC es que es un tipo, bueno a veces es muy bueno a veces tiene esos malos días como lo que vimos recién en Dragon's Lair que no le pega nada o llega muy lejos si no, pero bueno este... es un tipo bastante habilidoso para este tipo de juegos y no sé eso es donde saca las ganas para mí las ganas para seguir jugando en estos juegos pero pues lo que dices o le va muy bien o le va muy mal pero no tiene un punto intermedio no y apareció Goku oh la primera sorpresa de la noche apareció Goku porque nuestro dinosaurio baila cuando le golpea a Goku no creo que es parte de una estrategia uy oh bueno creo que justamente es una de las tácticas o sea como creo que el juego permite solo tener un enemigo en pantalla está manipulando para que aparezca Goku solamente en la pantalla y no aparezcan otros enemigos y es es un problema oh después de eso cayó cayó lo que mirai es que quería glitcharse también con eso de bailar en el aire sí el baile ahí se cayó oh dios ok creo que no tuvimos que haber hablado sobre que a veces le va muy bien o le va muy mal qué sé yo son noches que tiene días que tiene ay no estaba haciendo propósito seguramente porque tiene pocas vidas y ya tiene que mover si pero es que pierde tiempo si pasa que igual le sigue teniendo que empezar de nuevo claro es completamente increíble que Goku ven son dinosaurios exactamente jajajajaja no le veo si así así un dinosaurio que lanza shurikens y que baila si churikens baila es todo tan especial que pelea contra Goku y no te voy a arruinar aparecen más personajes en el juego si si los miré jajaja jajaja no miraste, está muy bien no arruinemos al chat entonces con un par de sorpresas muy buenas es un gran problema porque la plataforma va a mover y va a estar haciendo su animación de Bazz me encanta me encanta la animación cuando lo golpean se agarra el baile ¿eso es el baile o es? no sé si cuando lo golpean es cuando es el baile una convulsión una convulsión más que un baile parece una convulsión jajaja jajaja quien sabe a lo mejor le gusta que el no, no olvidemos eso no, no, no no, no no, no olvidemos eso jajaja en una vida por favor bueno mejor que sean los pájaros volando así que esa es la actual velocidad ah ahí está ese es el Strat los tiene de menos para que no parezca a Goku si y acá viene un hombre que viene a saltarlo está haciendo gimnasia y le salta encima mira, es que acabamos de confirmar que el hombre se estuvo con los dinosaurios en algún momento de la vida y que la ciencia miente ah claro 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 solo en BBG puedes observar a un dinosaurio quemando a un hombre alrededor y traer a un shuriken en el animal ok y ahora vamos al espacio ¿estamos matando a las hadas? si pero 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 pobre pobre campanita no vos mira la precisión acá tiene que ponerse un punto de plataforma para que no le piguen si pero cuando le golpean se pone a bailar bien raro no se jejeje es muy raro eso ah agarró la vida y ahora tiene hombres voladores hombres voladores en un barco con una calavera parece un barco pirata ajá dios vaya mira que las va el juego ahorita bueno el personaje parece si no no es terrible que son como tortugundas si sí spraying ol En la NES, en la NES. Y tengo entendido que es el primer juego oficial lanzado en Corea para la NES. ¡Guau! ¡Patos! ¡Alan! ¡Alan! Pobre Alan. A ver si puedes comentar lo del navegador. Ya pasó lo que veo. Así que, no sé por qué. Me encanta cómo lo mata. Lo que me siento matar es que el tipo está flasheando raro. Yo creo que el pato se hizo pato. Claro, cavernícolas voladores con cuernos y piratas, sí. Sí, y un pato que tenía un sombrero pirata. ¿No es creíble en este juego? Sí. Dragones en el agua, bailando en una plataforma. Tengo una duda. ¿Cómo ese dragón lo hace para sobrevivir en el agua si era de roca o de lodo? No sé. No sé. Se busca de la lógica de eso. O sea, ahora vamos, en vez de decir chiste, vamos a buscarle la lógica del juego. ¿Cuándo has visto un dragón de barro sobrevivir en el agua? En los caballeros del Zodíaco. No sé. ¿Por qué de repente hubo alguien que lanzaba...? Ok. Sí, lo sé. Es un Power Ranger tirando rayos. No sé, un monstruo de los Power Rangers. Otra vez el dragón. Igual ese salto que hizo recién es muy difícil. Ahora está saltando encima de... Y le salió muy bien. Y le salió muy bien. Las nubecitas. Bueno, vamos a estar igual de acuerdo que los orientales tienen una visión muy particular. Y este héroe tiene un héroe. Y este héroe tiene un héroe. Y este héroe tiene un héroe. Pero hasta ahorita hemos visto muchos personajes diferentes entre secciones. Muy pocos repetidos. ¡Ay! Así que... Este... Este héroe es... ¿Y ese personaje qué es? Como un oso polar. No sé, es un personaje tipo que tira huesos. No me encuentro la explicación. Y creo que solamente lo puedes pegar cuando está de espalda. Ok. Parece Yoshi. Sí, parece Yoshi, pero... Pero no es Yoshi, porque este juego salió antes que el Yoshi. Sí, ¿no? Yoshi me parece que era canon igual antes en Mario. O sea, Yoshi no aparece en la Super Nintendo. Aparece en la Nintendo también. ¿Sí? Creo que sí. No sé sobre eso. Entonces, hay algunos pasos precisos. Pero no es un dinosaurio. No es un dinosaurio. Y aparecieron en varios otros juegos. Así que... ¿Estás saltando como lo que acabé ahí? Por favor, estos enemigos que aparecen de la nada. Mira, changuitos. ¿Sanguitos suicidas? Sí, changuitos suicidas. Sí, changuitos suicidas. O te matan o se matan. Es su único objetivo en la vida, matarte. Y si fracasan, pues... Mirá la burraca esa. La burraca esa. Y... Mira. O sea, si no se matan, se matan. No, no, me encanta. Porque decía recién, bueno, no voy a agarrar el corazón porque no necesito la energía. Y se golpea al toque. No, no, es... Los comentarios de este muchacho son de arma... Que le funciona muy mal. El de Adventure Island 3. Ah, sí, puede ser. Sí, el dragoncito de Adventure Island 3. Pero mira, tiene un montón de personajes. Al menos tiene un montón de personajes. Sí, es cierto. Yo no he visto repetitivos en ningún momento. No, no, no. Sí, no, no. Pero más que un recurso de plataforma, más que nada. No son enemigos. Mirá. Pasás esa parte y te caen cocos. Guau. Por favor. Y aparece el mono. Y aparece el mono. Y te da si o si. Es una miseria este juego. Es una miseria este juego. Es una miseria este juego. Si no quedaba dudas. Lo bueno es que este enemigo es bastante más directo. O sea, básicamente el dinosaurio... Ahorita son... Los dos voces han sido humanos. Sí. Si. Puede que tengan una idea. Si. El dinosaurio contra los humanos. Ajá. Mira que apareció ahí. ¿Quién será? No, absolutamente nada. No importa nada. Te metes cualquier personaje licenciado a cualquier lado. Adiós las demandas legales. No, ¿a qué le importa? Cuando Super Mario es tu enemigo. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Entonces... ¿Se podría decir que son dinosaurio malo? ¿Se está matando a Mario y es de los buenos? Sí. ¿O Mario? ¿Por qué está matándolo a él? Realmente Mario en los coreanos y mata todo lo que sea coreano? No llegaría a ese punto. Pero sí mataría a dinosaurios. ¿Dinosaurios coreanos? Sí, dinosaurios coreanos. En ese también porque Yoshi los deja morir. ¿Kill de Yoshi o Seididoshi? Claro. Seididoshi, claro. Acá no. ¿Qué es una tortuga? La tortuga estaba... Yo digo que este dinosaurio es malo porque... ¿No miraste a la tortuga? Estaba muy feliz. Sí, estaba con los lobitos tirando de otra. Desaparece Mario. Estaba aprendiendo a volar la tortuga. Pero su único sueño en la vida era volar como una ave y llega el dinosaurio y dice... No, no puedes volar. Puh, 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 puh. Dios, esto igual es muy difícil. Mirá el rey. ¿Y cuál es de este tipo? Parece... Se transporta por todos lados. Pero todos son humanos, todas las voces. Sí, son todos humanos. ¿Igual es...? Sí, es... Acá está contando la estrategia. Que el tipo, aunque esté transportado por todos lados, si aparece en el camino de la estrella, le pega. Por eso está disparando todo el tiempo ahí. Por eso te digo, este random tiene sus estrategias muy interesantes. Estaba yendo bastante bien dentro de todo. Sí. O sea, tuve los fallos del principio pero ya está yendo bastante fluido. Sí. Tiene un montón de vida, tiene una hipotesis de casos que llegar a morir. Ah, claro, mirá. Este rey tiene el logo de Pepsi en el medio. El rey Pepsi. A los coreanos ahora no nos importa nada. Tú mete logos y cosas de referencias. Vende, ¿eh? Es terrible. Es terrible. Ok. Es terrible. No termina más este tipo. No termina más este tipo. Aparte creo que los hits que tienes que pegarle a los... A los voces son un montón. Sí, sí. Ah, ya lo logró. Ah, y listo. Porque parece un camello de repente ahí en la canta. No sé. Ah, estamos debajo del mar. Bajo del... Ok, no. 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 Debajo del mar. Acá se les acabó la creatividad con los enemigos porque son pelotitas. Sí. Con que ya no sabemos qué enemigos poner. Son pelotitas. Son perlas en general, ¿no? Sí, pueden ser perlas también. Pero parecen de la nada ahí. ¡Pum! Una perla. O sea, igual justamente. Eso... Eh... El hitbox que tiene que tener eso... Es mínimo. Y se tiene que pegar. Ah, y acá está contando. O sea, no le puede pegar nada porque sabe por si la pantalla es lenta... ¡Uff! ¡Guau! Y le causa lag. Entonces, la estrategia es... Evitar el lag. ¡Guau! Bueno. No puede saltar más en el juego. Sí. Bueno, ¿en qué momento dijimos que era bueno? Ah... Bueno, qué sé yo. Se miró interesante el juego, pero pues... ¡Jugale! 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 Son esas cosas que aparecen una sola vez en el juego, me parece... Y es por ese motivo específico. ¡Jugale! ¡Jugale! No más aparezco para que no haya tantos lag. ¡Saludos! ¡Jugale! A menos aquí... ¿Eso es de mis habilidades? ¡No! ¡Es mi reino! ¡Son seres calamares humanoides! ¡No te lo quería decir! ¡No te lo quería decir! ¡Está matando a mi reino! ¡No! Si me recuerdo este patrón, va a ser fácil, boss. No sé cómo esquivó ese anterior. ¡Uy! ¡Está disparando cigarrillos o velas! ¡Se acaba de ir al espacio! ¡Sí! ¿Por qué? ¡Porque Corea! ¡Ok! Claramente sí era un dinosaurio. ¡Sí! ¡Acaba de matar toda mi especie! ¡Eso explica por qué soy huérfano y nunca conocí a mis padres reales! La culpa la tenía Dully. ¡Venganos Mario! ¡Mario! Pero yo mató a Mario también. ¡A miles de Mario mató! ¡Mira las calaveras! ¡Todos son marios! Me parece que toda la creatividad del juego ya se gastó en el juego. Creo que sí, ahora están usando pesos de Castlevania. ¡Claro! Este es un nivel muy difícil. Realmente es un fondo de Castlevania. Si lo buscas es un fondo de Castlevania. ¡Oh! ¡Oh! No pasa nada. Es parte de la estrategia. Es que... Sí, sí, sí. Él lo tiene muy claro. Sí. A mí me vino oculto y lo mató. ¿Tú haces speedruns? No, no hago speedruns. ¡Oh! No. No, la verdad que... Mira, traté de hacer speedruns de este tipo de juegos, por ejemplo, que quizás no sea lo más adecuado. Pero... No sé. No, a mí me gusta bastante este tipo de comunidades. Por eso también quería traer más o menos acá, esta visibilidad acá dentro de... ¿Speeddaily? Sí. Me estaba comentando... Nuestro querido... Fantasma más de que es tu primera vez participando como comentario acá. Sí. Es mi primera vez. Eso es cierto. Bueno, ya me conociste. Hola. Sí, yo te conocí. Siento que no me habías visto por ninguna parte. Hola. No, ya te veo. Así que... ¿Vos haces speedruns? Eh... Intento, pero no he subido ninguna y todas son privadas para mí. Porque es como que lo intento, pero me... Yo no sé. ¿No te animás a publicarlas, por más? Ajá. O sea, lo intento, pero no me animo a publicarlas. No sé. Como que me aprendo la run. Y me sé dos juegos en general. Princess Persia de Xenostime y Super Mustache. Otro juego... Super Mustache entraría en la categoría Big Bad. Big Bad. De hecho. Creo que lo llegué a escuchar ese, eh. Sí, creo que lo llegué a escuchar ese. Ajá. Ajá. Bueno, quizás para la próxima... Si le pones un poco de ganas, quizás para la próxima Big Bad Gameathon podés estar. A lo mejor. Sí. Es una cosa que se habían hablado antes. Pero estos juegos... Son una ventana a GDQ. Jajajaja. Sí, lo son. Te pondrán a las 4 de la mañana un martes, pero apareces, eh. Para la espalda. Ok. Este runner... Aquí está durando un poquito. Ah, esas calaveras. Sí, sí, sí. Pero mira, todos los... Los enemigos son diferentes. Al menos aquí ya hay enemigos, ¿sabes? Son calaveras todos, pero... Sí, son calaveras. Y manos. Y manos. Oh, una puerta. Bueno, llegó el boss. ¿Y este boss? Y el boss nos acaba de... No, no. Se mató más que nada a propósito. ¡Ah! ¿El boss es un pitufo? Sí. ¡Vamos a hacer cosas pitufo y fantásticas! Solo quedando esperando mientras intento hacer este patrón. No se, no. Te voy a pitufo y matar, dragón. Este es un... Realmente interesante ruta. ¿Tienes una idea de qué es lo que es lo que es? ¿Es lo que es lo que es lo que es un zombie? No, no he conocido. Sí. No, no, igual está bueno. Está muy pendiente del ciclo como para poder pasarlo, el pitufo. Me parece un pitufo gruñón. Sí. Me encanta, atrás tenés... Qué pitufo y aburrido. Tenés al pitufo mayor atrás vestido en una sábana, no sé, lágrica, negre. Sí, lo está viendo con cada creepy ahí. Sí, 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 está esperando que el pitufo gane. Vamos a hacer una pitufi fiesta con carne de pitufisaurio. Es lo que está pensando. Pero entonces el otro es quien es Gargamel. Podría ser... Es un... A lo mejor es un pitufo creado por... Porque si te das cuenta, sí tienen la pinta como de Gargamel también. Yo me acuerdo de los pitufos negros. Que te corrían. Ah, ya me hiciste acordar. Hay un par de juegos de los pitufos. Son espantosos. Los vi en el curso grande. Podríamos intentar hacer el Speedrun y Big Pass. Me parece que hay uno para Colecovision también, que es una de esas consolas viejísimas. Es imposible. Guau. Y esta es la última pantalla. Y esta es la última pantalla. Un robot. Un... Un caballero. Un caballero. Un robot otra vez. Otro caballero. Ok. O sea, los bots tienen totalmente sentido en la temática de los liberes. Sí, porque es un castillo, digamos. Un castillo con robots. Medieval. Sí. Vos imaginas el lag que está generando ese fondo de fuego. Bastante. No. Acabo de lanzar una Pokeball negra. Acabo de lanzar una Pokeball negra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me encanta. Son tipos en calzones disparándote bolas, Pokebolas. Sí. No tienen pinta de entrenar el Pokémon. ¿Listo? Ah. Mira vos. Lo tenía pendiculado. Él le pone ahí. Está muy intenso este juego. Bastante interesante. Es que sí. Por eso te digo. Haces un paso y tenés un enemigo enfrente. Sí. Tienes que dispararle con una precisión. Y esos maestros Pokémon que, al parecer, mueren de hambre. Pero pará. ¿Duli no será un Pokémon? Oh, eso tendría sentido. Por eso está matando a todos los humanos para que dejen de capturar a todos los Pokémon. Sí. Sí. Ya no entendimos todo. Sí. Están matando a todos los Pokémon. Están matando a todos los Pokémon. Están matando a todos los Pokémon. Sí. Sí. Están matando a todos los Pokémon. Sí. 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 El sistema de disparos está bueno. Están matando a todos los Pokémon. Pero... Míresela. Están matando a todos los Pokémon. Sí. 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 ElXXXP VLSYR. El protagonista de тяж�� Pokémon L iPhone 3. Aquí hay ese mecanismoel. El partido de los Pokémon. Y te aprovecha este ensinamiento delangunismo. Este rhythm es un realmente difícil jugador. Y estos cuatro sistemas que son muy difíciles a aprender. Y... Están muy difíciles y Sams Ibro. contra todos los Pokémon 3. si? parece que si si? me puedo decirle no se si va a verlo en el chat pero bueno wow bueno eso fue Dully Bravo no fue en PC por lo menos al menos saco un juego Dragon Slayer iba a ser muy dificil yo creo que cuando lo mando dije pero bueno ya vemos lo que paso bueno oh una cena final que pasa? a ver que dragón de porquería malvado bye te dice bye este no parece que es de lo peor si chido 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 chido